¿Estamos solos en el universo? ¿Cuántas veces soñamos, imaginamos, idealizamos el concepto de la vida fuera de la tierra? ¿Y si ésta existiera? ¿Cómo sería? Muy a pesar de que la ciencia reconoce que existen ruinas y objetos como los subparts, nunca han aceptado que estos correspondan a posibles civilizaciones extraterrestres. ¿Y si ocurriera? Si tú vivieras un contacto extraterrestre inesperado y la invitación al viaje sería sin preparación, ¿qué harías? ¿No podrías llevar cámara? ¿No podrías traerte nada? ¿Y aunque pudieras traer algo, cómo demostrarías que es extraterrestre? ¿A quién se lo entregarías para analizarlo? ¿A quién le contarías tu experiencia sin que te tilden o condenen? Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. En busca de vida extraterrestre. La señal WOW. Pues bien, la curiosidad humana no conoce límites, pero la capacidad computacional de las máquinas sí. Uno de estos desafíos es cómo interpretar toda la información cósmica que llega a la Tierra, en forma de radiación, para saber si entre ellas se esconde alguna señal procedente de otras civilizaciones. Desde que se inventó el radio, se planteó utilizarlo para buscar inteligencia extraterrestre. Es por eso que hablaremos del programa SETI. ¿Qué es el programa SETI? En 1974, un grupo de astrónomos en los que estaba Frank Drake y Carl Sagan, mandaron un mensaje al espacio. Aquella onda de radio aún viaja por el universo y contiene algunos datos básicos sobre la raza humana, como los números, los cinco elementos predominantes en la Tierra o parte de la composición de nuestro ADN. Se estima que tardará 25 milenios en llegar a su destino y otros 25 en volver hasta nosotros. La estación desde donde se envió se encuentra en Puerto Rico. Aún no hemos obtenido respuesta, pero algunos como Sid Sotak, un reputado astrónomo y director del SETI, auguraban que en menos de 20 años encontraríamos vida extraterrestre. SETI es el acrónimo del inglés Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Existen numerosos proyectos SETI que tratan de encontrar vida extraterrestre, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Hasta la fecha no se ha detectado ninguna señal de claro origen extraterrestre. No obstante, sí se ha llegado a detectar varios candidatos a señales SETI. El 15 de agosto de 1977, una señal provino de la constelación de Sagittario, la cual fue llamada la señal WOW. ¿Qué es la señal WOW? ¿Serían los extraterrestres? A todos los amantes de la ciencia ficción que leímos la famosísima novela Contacto de Carl Sagan, nos fascinó la escena en la que la doctora Arrow recibió una señal misteriosa desde el espacio profundo. No era para menos, la historia cuenta el contacto entre los humanos y una civilización extraterrestre. ¿Pero sabías que 20 años antes de que se estrenara la película, los científicos creyeron ser realmente contactados por otra civilización vecina? En efecto, el próximo 15 de agosto se cumplirán 45 años desde que el radiotelescopio Big Air con sede en Delaware, Ohio, Estados Unidos, recibiera una señal de origen desconocido y una duración superior al minuto, proveniente de la constelación de Sagittario. Aquel telescopio barría el cielo en busca de alguna señal artificial enviada por alguna civilización extraterrestre en lo que se conocía como el Proyecto SETI. Fuese lo que fuese aquella señal de radio, era muchísimo más potente que el habitual ruido de fondo, hasta 30 veces más intenso. Captado por el radiotelescopio, la señal no fue grabada sino que simplemente se imprimió su registro en una sección de papel continuo, siguiendo el procedimiento normal. De hecho, al contrario de lo que se ve en la película antes citada, en el momento en que fue captada por los instrumentos, no había nadie presenciando la llegada de la señal. Fue unos días después cuando Jerry Eman, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, revisó el registro y plasmó su emocionada sorpresa en el papel continuo, mediante la anotación WOW. Además rodeó en una elipse al grupo de letras indicadas de la intensidad de la señal. Desde entonces, decenas de astrónomos profesionales y amateur han intentado volver a captar la ya mítica señal WOW, pero sin éxito alguno. ¿Qué hizo de aquella señal algo tan extraordinario? Cuando apuntamos al cielo con estas grandes antenas en forma de plato y un objeto emisor de radio, obtenemos una firma especial, una especie de huella dactilar. Esa huella dactilar es el resultado del estruendo de fuentes de radio creciendo lentamente, alcanzando un pico en el momento en el que el plato la apunta directamente, y luego decreciendo muy despacio a medida de que el objeto escuchado sale fuera del alcance del radiotelescopio. En el caso de la señal WOW, es una curva perfectamente apreciable. Tiene exactamente el aspecto que tendría una señal de radio procedente del cielo, y es bastante improbable que ninguna otra cosa como un avión o un satélite sea quien haya dejado esa increíble firma. Pero, si eran los extraterrestres enviándonos un mensaje, ¿por qué no hemos vuelto a oírlos? Pues bien, hace poco el Sky-A, que es el mayor radiotelescopio del mundo, y uno de los objetivos de su uso es la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, captó algo que podría confirmarnos la vida en otros planetas. El informe publicado el 14 de junio del presente año, y después súbitamente eliminado, decía que en el boletín oficial del Ministerio de Ciencias chino, se afirmaba que un equipo de científicos de la Universidad Normal de Pekín, entre ellos el astrónomo Shang Tung, habían sido capaces de captar señales de por lo menos una civilización extraterrestre, gracias al nuevo y enorme radiotelescopio de 500 metros de diámetro FAS, instalado en el sureste de la provincia de Gizu y conocido como Sky-A, o el Ojo del Cielo. Es de lejos el mayor radiotelescopio que existe en el mundo, según el informe. Shang y su equipo detectaron dos intrigantes conjuntos de señales en 2020, mientras los científicos revisaban los datos recopilados por FAST en 2019. Pero ahora, los investigadores encontraron una tercera señal procedente del espacio profundo, que desconcierta a los científicos, lo que llevó a preguntarse si es posible que una civilización alienígena también estaría usando el mismo dispositivo para sus comunicaciones. Lo más sospechoso es que el informe empezó a circular por internet y fue publicado por numerosos medios de todo el mundo. Y China, sin dar explicación alguna, lo eliminó repentinamente de su boletín. Las supuestas señales de civilizaciones alienígenas provienen del sistema Kepler-438, situado a 473 años luz del sistema solar. Allí se encuentra Kepler-438b, un exoplaneta descubierto en 2015 que tendría interesantes condiciones de habitabilidad, registrando una composición atmosférica similar a la de la Tierra y una temperatura superficial en torno a los 37 grados Celsius. ¿Los astrónomos finalmente encontraron evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra? ¿Y si es así, por qué lo están silenciando? Una señal interesante tiene que pasar por muchas pruebas para comprobar si realmente lleva la firma de la tecnología extraterrestre, o es simplemente el resultado de una fuente inesperada de interferencia terrestre. Pero, ¿por qué callar? ¿Por qué ocultarnos algo así? La cuestión de si es probable que exista vida fuera de la Tierra o no, es decisión de cada uno. Pero muchos han llegado a la conclusión de que las probabilidades son bastante altas y que en algún lugar entre los billones y billones de estrellas en el universo, exista un planeta en el que haya vida como el nuestro. Pero muchos también han observado, sin embargo, que las probabilidades de que contactemos con alguno de ellos, especialmente con seres inteligentes, son muy pequeñas, teniendo en cuenta las distancias. De todas formas, no olvidemos al famosísimo Stephen Hawking que dijo lo siguiente, ha de haber miles de civilizaciones inteligentes ahí afuera, teniendo en cuenta la magnitud del universo. Los humanos somos seres limitados por nuestra lenta evolución biológica, no podremos competir y seremos superados algún día por ellos. Seguramente este video te dejará pensando sobre las posibilidades que tenemos de contactarnos con otras formas de vida, algo que sería la noticia más importante de la historia. Si te gustó el video, ayúdame dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Déjame un comentario y mantente atento porque estoy seguro que en el siguiente video te sorprenderé con una nueva historia. ¡Suscríbete al canal!